¡Uh! Ahí está. ¡No! ¡Me caí! ¡No puede ser! ¡No! ¡Es que soy idiota! Tienes que ver el video. ¡Mira cómo me caí! ¡No! ¡Es que soy idiota! ¡No! ¡No! ¡Eh! Mira lo que encontré Ok, yo también tengo... Yo tengo más que tu... Debe ser de la otra partida Ok, el tipo es inteligente Agarró sus cuatro... Lo apoyo, lo apoyo Ok, en este caso estamos en Bed Wars Otra vez, ya que Mi primera partida Que gané fue en Bed Wars Sí, sí, mi primera partida ganada fue en Bed Wars Así que vamos... Me gustó el modo de juego Ey, ehm... ¿Cómo te llamas en la vida real? Derwin ¿Cómo? Derwin Darwin Ya te lo escribo y empieces a grabar Ah, bien, perfecto Ok, un detallito, pues las escaleras Las escaleras al ladito A ver cómo es tu nombre... Un verro Un apellido... Mi apellido así es curioso ¿Por qué? Ya te lo busqué, berro ¿Por qué no Lauti? ¿Ah? ¿Por qué no me llamas Lauti? Porque me confundo... Con el nombre... Entonces se me olvidó mucho los nombres Franco se me hace más accesible para acordarme Bueno, Franco No me he escuchado que a veces estoy jugando Y de repente me olvido de qué color soy Sí Sí... Somos amarillos La lana ya... Ya no lo vemos Sí, no, me acuerdo cuando veo la lana O cuando me pregunto qué tipo soy En estos días destruí casi toda mi cama pensando que era... Que era la cama de un enemigo Ella era la mía Ay no, verga Casi llego... Ay no, verá Uy, el verde... El verde está sin vigilar Y aparte tiene un puente construido Ok, vamos allá Vamos, vamos Vamos a hacer una visita amistosa Una visita... Ay papá Ya casi me morí ahí Una visita amistosa Tengo una visita amistosa No, no Me están por descubrir Vamos rápido, rápido, rápido Ay rápido Te vieron No, no No me vieron Llámate el primero Perfecto Listo No, no No, no Este está cerca Este está cerca creo Porque no se mueve Va a aparecer de vuelta Ok Muere, muere, muere Tienes hacks Uy no, se despertó Se despertó No, no, no Era que no se movía No, no, no Ok, ya, ya Me vas a creer Me vas a creer Cuando yo te diga Que no se movía Sí, no se movía Sí, yo ya lo vi Yo ya lo vi Ok, ya agarro esto para... Como tengo diamante Mejoro Uy no La armadura Rojo, rojo, rojo A nosotros No, me está persiguiendo a mí Pero... ¡Ah! El rojo, sí, el rojo Va para nuestra hija Uy, pero me hubieras dicho ¿No crees? No, es que no sé Si me estaba persiguiendo Uy macho Ok, ya va, ya va Esto están haciendo un team perfecto Igual que nosotros O sea, se venían juntos Ok Ok Necesito el palito asesino Yo no tengo palito asesino Tengo espadita asesina Yo también Con filo, ¿cuánto? Afilado uno Charmets uno, sí Ok, tengo un poquito de la... Ah, por cierto Con respecto a la calidad del video Le bajé un poquito la calidad del video O sea, de 1080 a 360 Si es considerablemente la mitad Ni me di cuenta Ni me di cuenta Que estábamos grabando A la verga Entonces... No ¿No te has dado cuenta Que estábamos grabando? No, ni me di cuenta Y yo estaba ahí Removado Y... Ok 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 Con respecto a la calidad del video Si hice la bajé considerablemente Fue porque me daba un poquito de lag a mí a jugar En el video no se veía Pero... A mí sí me daba lag Entonces me costaba mucho jugar Pero ahora... Tengo lag Pero no tanto O sea... Más considerable jugar Listo Perfecto Por favor Con el niño pequeño Que no... Uy no Se... Se desconectó Se desconectó nuestro... Tercer... Compañero Eh... Compañero ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¿Los dos? Sí, sí, sí Nosotros dos Somos unos máquinas Yo he destruido huevos Yo he destruido huevos No piense mal Pero destruir huevos es mi... Tu fuente Es mi especialidad Sí, mi especialidad A ver, voy a... Voy a buscar algo bueno Alguna diversión Ok, pero llevar... Vamos a hacer algo Yo voy a proteger medio medio aquí O sea... Con medio 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 Me refiero a un pequeño muro Aquí Mecha, mecha ¡Uy no! Hacker, hacker, hacker ¿Cómo sabes? Porque le estaba pegando Y se movía Tenía... 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 Un catorce ¿De oro? Sí Ahí está Necesito palito Un palito nomás necesito Y un pico Ok A ver, vamos a ver No No, no te lo pido Solo que... Solo que le estoy diciendo No No Tengo la armadura Uy no Ok Oh, perfecto No Me lo comí No vamos Ok Ya protegeron aquí bien Pero bueno No No Ah, me lo persigue Pero vamos a esperar hasta que suba Ok ¿Tienes arco? No, no lo tengo Tengo palito nomás Sígueme, sígueme Vol camino de Belén No Quieres salir No, ni un pedo Yo me voy Ok Ah, corre Tengo una espada que quita siete daños No No sé qué haces Estoy aquí tonto quieto Sin hacer nada Voy a correr ¿Por qué? Ok, si quitas este bloque no sería mejor Sube, sube, sube 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 Quitas este bloque Sería mejor Para que no vengan tan rápido Y cuando vayamos a subir Nada más Ponemos el bloque y ya Ok, déjame analizar la situación Los rojos ¿Tienes pico? Los rojos Eh... No Ah, voy a ver Anda, compra un pico Yo los distraigo peleando contra ellos Que ahí viene uno, por cierto Bueno Si morís avísame Ajá Yo voy a matarlo Ajá Anda por los rojos Por el huevo rojo Por la... Por el huevo Estoy en Bedward, no Edward Ajá Yo también, yo también me equivoco Yo también digo huevo y ir a la cama Ok, el tipo me está matando ¿Cómo carajo? No tengo ni la menor idea Ahí viene, ahí viene Putos, putos a la verga Putos Ay no, este es hacker Verdad Jejeje Trololol 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 Que un hacker Ok, trata de... Buscar rápido de una manera Ok, no se mueve ¿Cómo carajo? No sé cómo hace para no moverse Cuando le coge el palo Ahí está Ya no llegaron, oíste ¿Sabías? Ahí nos viene Viene, ok No, no, ahí nos pintieron Ok, vamos a esperar los marquillas Tranquilo Tranquilo Yo voy para arriba Trata de comprar una spa Ah bueno, yo la compro Yo la compro, yo la compro el palito No, 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 verga Puta, fuera Fuera, perra Fuera Me matar Verga, verga Tiene buena posición Tiene buena posición Ah no Corremos, corremos Uy Ya, si no que no veo un carajo Ah, a la verga Ay, me suicido Perfecto Casi me matan Bravo 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 Ok Uy no, me van a matar Perfecto Pum Me mataron Ok Llegué el lobby Bueno Nos vemos en la siguiente partida Fu Después de mi atención Volvemos Y no tengo skin Ok Mucho No tengo skin Pero bueno Ya protege la cama, ¿no? No, es que me voy a... Ah, ni me di cuenta que era de... Era del verde No te habia dicho que eligieras el color verde, mijo Mirame, el señor troll se quedo a feca aquí Si, no, no se quedo a feca, pero solo se queda ahí Por eso, es como se quedase a feca Ay, es muy dificil agarrar material Alta pelea Ok, somos tres Pelea Somos tres Ahí esta, perfecto Ok, no me va a ganar No me va a ganar Hoy no Aquí Gigi y me quedé solito Uh, te gané, señor troll No sería mejor... Ya voy a decirle Exacto, mejor madera Dale Y después Espera, espera, espera Voy a agarrar ocho Porque... Está bien Seguí grabando Yo estoy grabando desde hace rato Yo no estoy diciendo nada Que me voy a decir Me quedo callado porque estoy concentrado en otra cosa Ah, ah A ver Yo cubro, ah, si, bueno Como... Dame dos Mira Acá no tengo dos ¿Tienes dos? Si, tengo Ya el tipo se fue, ya olvídalo Ok, vamos a comenzarnos Que de verdad El tipo va a cubrir Vamos a comenzarnos porque No sé si va a cubrir Exacto, por eso estoy diciendo Vamos, vamos Me la voy a jugar Ya, déjame acomodarme Porque estoy incomodo en la silla Au, au, au ¿Qué hora es? A ver Son las... Doce Ok ¿Son las doce en tu paella? Si, son las doce de la... Ok, nos viene... Nos viene tu equipo favorito Son las doce de la mañana Ah, equipo favorito Vamos a ganar esta partida Supongo Lo primero que quiero destruir Es al equipo... Amarillo Porque son los más, pero... Ah, no, si, obviamente, claro Tu equipo favorito Si, porque... Mi equipo favorito siempre gana Nah, vamos a ganar nosotros Porque es mi equipo favorito Ah Bueno Yo voy a matar a mi equipo favorito Como vos quieras Encima está al lado Por eso te estoy diciendo y viene Perfecto Ok, ya tengo lo suficiente para quitar, romperle el huevo Ya tengo... El palito asesino Ok, yo tengo las tijeras, yo tengo tijeras aquí, ok... Uy, no se dieron cuenta que estoy acá... Que venga... Uy, no, vienen, vienen, vienen... Pero no me gusta pelear en el puente porque... Te tiran... Te van a matar... Ufff... Ufff... Voy a aprovechar... Aprovecha... Hombre... Yo tengo tijeras... Uy, no... Me van a tirar... Me van a tirar... Por culpa tuya... Aja, yo tengo tijeras, yo tengo tijeras... Rompe, 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 rompe... Vamos... Ok... El señor trollolol... Ok, ya va a esperar que aparezca, no crees, para eliminar el equipo de una vez... Ok, ya eliminamos el primero... Ok, ya este no sepa a donde carajo se va ahí... Si no tiene nada... Tiene una espada... Podría matar... Podría matarnos a todos... No le doy... Ya lo mate... Puto... Ufff... ¿Qué? ¿Pero por qué le dan el crédito al señor trollolol? No sé... No entiendo... Ya me voy a ver qué pasa... No, es que no sé qué pasa... Ok, ya tenemos protección... No sé qué número... Dos... En la armadura... Bueno... Bueno, ya matamos al equipo favorito mío... Ahora ya estamos seguros... No, todavía nos falta un equipo... Dos... Si, yo sé... Pero por el otro lado... Por la mano derecha... De nuestra isla... Si... Ojalá no me caiga... Si... Seguro me va a dar un lagazo... ¿Sabes qué? Me molesta algunos lag... Cuando te estás construyendo... Y te da un lagazo... Ajá... Y te... Y te quita los bloques... Ajá... Y ya me quedo... Yo también soy idiota... Yo aquí intenté caerme... Y de paso... Tengo un pico equipado... Oh shit... Oh shit... Me caí todo... Ah no... También es hacker... Porque todos los de... Lo del azul son hackers... Me pegan... O sea... Y yo... Me... Tienen espadas a larga distancia... Ok... 20... 20... 20 macho... No te vuelvas loco... Ok... Te ya metí un empujón... Que te ya manda pa' chino... What the fuck... Y de paso no se mueve... No se mueve... No se mueve... No se mueve... Perfecto... Har... Har... Le King... Ok... Esta atrás... Esta atrás... Fuera... Ratina... Fuera de aquí... Bicho feo... Me mató... Dale... Parece... Respawneate... Rápido... No hay una forma... Hay que estar... Puta... Vete... Uh... Lo maté... Ok... De paso... Le eliminamos... Queda uno... Queda uno... Queda uno... Pues que... El Sr. Troll o LOL... Gracias... Sr. Troll... Ya... Que equipo somos... El verde, no? Si... El Sr. Troll o LOL... Mató al... Al azul ese... Falta un azul... Falta el equipo Rápido... Uh... Ahí viene... Ahí viene... Ven a la verga... Cerca... Tu de paso... Tu también... Y un rojo... Puto... Ya te maté... Lo maté... No lo ha matado... No lo ha matado... No te aseguro todavía la victoria... Ah... Pensé... Me asusté... Ah... Tengo muchos diamantes... Voy a mejorar el... Lairo... ¿Cómo lo mejoras? ¿Cómo? ¿Cómo mejorar el Lairo? Oye... Óyeme... Los rojos... Están yendo mucho a la Isla Azul... Si destruimos a los rojos... Que es el que nos falta... Que tiene nada más dos integrantes... Ya vamos a escribirle al troll... A por los rojos... ¿Cuánto...? ¿Cuántas horas estás grabando? Ya va... Ya te digo... Vamos... Ya te digo... Ya te digo... Y de paso tengo que editarlo... Si... Vamos a matarlo antes de... Si el más idiota es esta tierra... Ok... Ya eliminamos a todo el azul... Ahora vamos a... Por los rojos... A eliminarlos... Eliminarlos... Ya va... Déjame irme con un pico... Con el palito... El pico... Y la tijera por si acaso... Yo me voy... Son inteligentes... Equipado... Full Real No Fate... Son inteligentes los de los... ¡Ay! ¡No! ¡Me descubrió! ¿Cómo es que te descubrió? Me descubrió un rojo... ¡Ay! ¡Se cayó encima! Perfecto... ¿Se cayó el rojo? Sí... Sí... Se cayó un rojo... Y también tienen un Iron Golem... Perfecto... Para mí... Perfecto... Perfecto... O sea... De todas maneras... Lo puedes matar fácil con el palito... ¿Recuerdas? No... Pero el Iron Golem... Se... 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 Como que no se mueve... No... Si se mueve... Bueno... Conmigo si se movió... Ven... Pucho... Jogando en Rooftuff... Como te digo... Puto... Uh... Ahí está... ¡No! Me caí... ¡No puede ser! No... Es que soy idiota... Tienes que ver el video... ¡Mira cómo me caí! Me caí mal... Yo encima... Ahí está... Perfecto... Me caí muy idiotamente... No puede ser... No... Y yo... Idiotamente me caí... Fui yo... Saltando... Tu sabes que el centro tiene como grietas... Saltando... Me caí en una de esas grietas... Te entiendo... Ah... Y... Otra cosa... El pato de textura... Yo estoy usando un pato de textura... Para que tampoco se me ha tan nagueado... ¡Ja! Y a mí se me había olvidado... Que estaba grabando... Por cierto... Es mejor... Yo usé un par de... Yo usé un par de texturas... Una vez... Y... Me fue muy mal la verdad... ¿Por qué? Porque... Como que... Cuando... Tenías el bloque... No sé... No... No... No podía ver nada... Cuando yo tenía un bloque... No podía ver nada... Ok... Y ese es un par de textura peculiar... Pero utiliza el mío... Te quita bastante el lag... Te lo digo porque... Ya he grabado varias veces con Bandic... Tu cama ha sido destruida... No... Porque... Porque encima que... Tienen alto... Alto... Alta seguridad... Mucha seguridad... Si... Uy... Ok... Voy a comprar entonces un hacha... Uy... No... Tienen arco... No me jodas... Tienen arco... Para rematar campeoroso... No... 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 No tiene arco... Que bueno... Falsa larga... Falsa larga... Te equivoqué... A ver... Vamos a ver... No... Vamos a comprarnos... Vamos a comprarnos... Vamos a comprarnos... Vamos a comprarnos... Ender Pearls... Ok... Verdad... Pero con qué... Tienes para las dos... Eh... Vamos a... Vamos a conseguir... Ocho... Vamos a ver... Los rojos no tienen huevo... ¿Qué? Los rojos no tienen huevo... Solamente queda un rojo... Hay que matarlo... Que verga... Yo pensé que... No es la de Atmau... No es la de Atmau... Para rematarlo... No me había fijado... Me fijé... Fuerita que estaba viendo... Yo tampoco... Me fijé... Me quedé como que... Que verga... ¡Ganamos! ¡Qué cabrón! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Quedaste como primer asesino... Y yo... No... Me dejaron excluido... Señor Trump... Mira... Ok chicos... Yo voy a dejar el video de aquí... Y bueno... Espero que les haya gustado este video... Nos vemos en el siguiente... Bueno... De hecho... Vamos a hacer... ¡Pasen pack! ¡Pasen pack! ¿Ah? Nada... Ah... Nos vemos en el siguiente video... Que no va... Que va a ser... O sea... Voy a grabar este... Grabo otro... Porque quiero grabar Skywars... O algo así... Y bueno... Nos vemos en el siguiente web... Chao chao...